Si te casas algún día, pero yo sé que hay de mí y no te olvidarás Pero yo sé que hay de mí y no te olvidarás ¿Cuántas cosas han pasado? Nuestra loca juventud ya no volverá Nuestra loca juventud ya no volverá Sin cariño hay distancia, mi tiempo para esperar Ya de amanecer, mi tiempo para esperar Ya de amanecer Si uno duerme, si otro viene Amor es poder ajeno y eso no puede ser Amor es poder ajeno y eso no puede ser Y sigue, dale, dale, y dale zapatiendo Y sigue, dale, dale, y dale zapatiendo Y tras cosas con otro, tu marido esperando Y tras cosas con otro, tu marido esperando Y sigue, dale, dale, y dale zapatiendo Y sigue, dale, dale, y dale zapatiendo Mientras gozas con otro, tu marido esperando Mientras gozas con otro, tu marido esperando Sigue dale, dale y dale zapatiendo Y sigue dale, dale y dale zapatiendo Mientras gozas con otro, tu marido esperando Mientras gozas con otro, tu marido esperando Mientras gozas con otro, tu marido esperando